Se abre un nuevo ciclo hoy en la provincia de Tucumán que tiene que ver con la aplicación práctica de la ley Micaela, es decir, conllevar adelante sus postulados y por supuesto que este tipo de transformaciones no se hace de un día para el otro, forman parte de una transformación que también es cultural y que seguramente va a llevar mucho tiempo. Pero la autoridad ética de que sea el Estado provincial quien lleve adelante esta capacitación y sea quien transmita estos valores es lo realmente relevante. Hemos venido acá invitados por el gobierno de la provincia los 19 intendentes y creo que el gabinete del Poder Ejecutivo también va a participar de la capacitación. Y bueno, todo lo que sí signifique capacitación en este tema creo que es importante. Esto se nos abre muchísimas puertas ya dadas de la obligatoriedad de seguir capacitando, de seguir desconstruyendo y desnaturalizando muchas prácticas que realmente la sociedad tiene incorporadas que son matrices culturales que vamos a comenzar a desandar. Nosotros vamos a coordinar seguramente con todos los gobiernos locales junto con la Secretaría de Derechos Humanos vamos a hacer un órgano y grava para poder estar en todas partes y por supuesto también he decidido con la Secretaría de la Mujer llamar a una mesa de trabajo en género para que también hagamos una mirada conjunta de cómo vamos a capacitar que si bien es cierto los lineamientos van a estar presentes todo lo que es conceptual, pero vamos a dar una mirada de acuerdo a quienes vamos a dirigir sobre todo instalar mucho lo conceptual más un protocolo de violencia para incorporar las perspectivas de género. La universidad fue pionera en función del protocolo de género dentro de la situación. Ya lo aplicó gente que generó problemas de género ya lo separó de los cargos. Nosotros creemos que la ley Micaela no solamente tiene una función igualitaria o que genera equidad y destruye las asimetrías en la sociedad no solamente en relación a las mujeres sino también los otros tipos de violencia y discriminaciones que se sufren en los distintos ámbitos.